Viernes de la 29ª semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 54 al 59 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente Enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve Cuando el viento sopla del sur dicen que hará calor Y así sucede, hipócritas Si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra ¿Por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas por tu adversario y presentarte ante la autoridad Haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino Para que no te lleven ante el juez El juez te entrega a la policía Y la policía te meta en la cárcel Y te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Jesús concluye las palabras sobre su segunda venida o parucía Con un fuerte reproche a sus contemporáneos Muchos de ellos tienen la habilidad de predecir Qué tiempo habrá al día siguiente Con sólo observar el aspecto del cielo O la dirección del viento Pero no conocen ni saben interpretar la voluntad de Dios respecto al Mesías Ellos ven y oyen a Jesús Y sin embargo Aún no advierten que con su venida ha llegado al final de los tiempos Es decir, la última etapa de la historia de la salvación Conforme a lo dispuesto por Dios Pero los judíos no tenían vista para interpretar el tiempo presente Y reconocer en Jesús el enviado de Dios A pesar de los signos milagrosos que le hacían Jesús le llama hipócritas Porque si has visto pero no quieren creer Es necesario por tanto tomar una decisión Esto significa juzgar por uno mismo Si se rechaza o aprueba al Mesías enviado por Dios Pero hay que responsabilizarse de todas las consecuencias Teniendo presente que seremos sometidos al juicio de Dios Ante este juicio final de Dios El ser humano se compara con el que es llevado al tribunal Acusado de algún delito Este es el último momento en que puede ponerse de acuerdo Con su acusador Para evitar que lo condenen y encarcele Una vez que el juez da la sentencia No hay ninguna posibilidad de volver atrás Así ocurre mientras el Señor no se haga presente Aún es tiempo de saldar las cuentas con Dios y los hombres Para que el juez nos encuentre en paz Y reconciliados Y su juicio sea a favor nuestro El no querer ver los signos No era exclusivo de los contemporáneos de Jesús Hay algunos más muy hábiles en algunas cosas Inesios y ciegos Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano A los importantes Habiles para el humano Y obtusos para lo espiritual Cuando Jesús se queja de esta ceguera voluntaria Emplea la palabra Kairos Para designar el tiempo oportuno Ocasión de gracia Momento privilegiado Que si se dejan escapar Ya no vuelve Nosotros ya reconocemos En Jesús al Mesías Pero seguimos tal vez Sin reconocer su presencia En tantos signos de los tiempos Personas y acontecimientos Que nos rodean Y que si tuviéramos bien la vista de la fe Serían para nosotros Otras tantas voces de Dios El concilio Vaticano II La revalorización de los derechos humanos La revalorización de la mujer En la sociedad Y de los laicos En la iglesia Hoy muchos son muy inteligentes Para conocer muchos misterios De la ciencia Pero muchas veces Nos pasa desapercibido El Dios del amor Que día a día Nos da muestras De su presencia Entre nosotros Y nos invita a vivir en él Se habla hoy mucho De catástrofes De violencia Corrupción Etcétera Son signos Que nos hacen ver Que el pecado Solo lleva a la destrucción Debemos pues Estar atentos Dios nos habla Su palabra es Y ha sido Y será siempre La misma Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete A este canal de YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones